Julia Hill Woman Robinson Nos conocía como Julia Robinson Nacía en la octubre de diciembre en 1919 en Missouri, Missouri, Estados Unidos En 1921, su padre y su madre, su padre se casó poco tiempo y la familia, en su matrimonio, su mamá de Manuel Constant y Julia se trasladaron a San Diego, California, Estados Unidos En 1936, ingresó a la Universidad Estatal de San Diego Era la única mujer que se fía algunas asignaturas, se trasladó a la Universidad de California en New York, donde empezó a disfrutar verdaderamente en las matemáticas En 1940, se casó con Rafael Robinson Del que aprendió el teoregía de comer estudiantes de primera línea de carrera En ese momento, Julia era profesora asistente en la universidad Y tuvo que abandonar su puesto al vivir en la institución de los dos miembros de un matrimonio Trabajarán en el mismo departamento Así que se obligó a dar a hacer lo que se esperaba de ella, quedarse en su casa También consiguió contratos escogeditos en algunos de los tratamientos y otras instituciones Al quedar embarazada, sus problemas de corazón enteraron Perdió al niño, esperaba, y lo visitaron en poco tiempo de vida Ese es un animal que va a ir refugiarse en las matemáticas Y esta historia continuará En la siguiente parte, mostramos el hecho de la vida de Julia con su perdido su ave El décimo problema de Hilbert ¿Existe un método que permita determinar en un número finito de pasos si una ecuación diofántica es resoluble en números enteros? El décimo problema de Hilbert preguntaba si había algún procedimiento universal para responder simplemente con un sí o no a la existencia de soluciones En 1961 Julia Robinson publicó un artículo junto a Martin Davies y Hilary Putnam The Decision Problem for Exponential Diofating Equations and Else of Maths Que consistía en encontrar un cierto tipo de relación diofántica Julia siguió buscando una solución para el problema presentado por Hilbert hasta que Primativa Cevich lo encontró Publicaron muchos artículos juntos Además, Robinson realizó una importante aportación a la teoría de juegos demostrando que la dinámica de jugador ficticio con perjeción equilibrio de una estrategia mixta en el marco del juego Música Música Música